y bueno la historia de atrás de las acacias club deportivo es muy lindo empezamos el momento que yo llegué al club era un club muy bonito por eso hay una de las cosas que yo me acerqué al club porque era un club muy sociable inmunitariamente también se formaban muy muy bonitas cosas en ese tiempo que era la semana a la cena también candidata a reina y así nosotros empezamos a surgir arriba el club bueno y cuál era la competición en la que ustedes se destacaban cuáles eran los jugadores que ustedes por ejemplo recuerdan que en esos años se los peleaban los clubes pero nosotros al menos yo llegué el 94 al club el año 1924 venía de las parcelas y me encontré con un club que independiente que yo en las parcelas tengo a todos mis tíos primos que jugaban ahí y un campeonato de verano me invitaron a jugar los juveniles en el ferro y ahí me gustó el ambiente porque veía que los gente se preocupaban de los jugadores que estuviera bien si tenia y no se si querían una bebida y te compraban una bebida y ahí me invitaron al club después eso fue por intermedio de Javier Berrio que eran los famosos campeonatos que hacían en la huelta de la arena de baby y ahí los conocí conocí a Javier y bueno Javier me dijo un día te invitamos quería jugar con nosotros por la juanil y yo dije ya fuimos a hablar con Don Oscar Gómez que es un destacado ex dirigente del club que lamentablemente nos dejó ya pero él lo dejó hasta sabiduría en lo que es lo deportivo porque él fue una persona muy importante para el club de la de la Acacia y bueno y para varios clubes pues fue hasta presidente de Chicolor de Paña y eso es uno lo guardo siempre porque yo jugadores los que yo vi y los que puedo hablar son no se pues Juan Veli, Víctor Veli, Sandro Zapata que bueno Sandro ya falleció joven, el Manolo Espinoza que era un gran claro que también falleció joven, su hermano el Lalo que el famoso Chico Lalo que es de Filomena el todos los hermanos Espinoza por el Danilo Espinoza. Por lo visto lo que te lo que te pasó a ti lo que también le pasa a ustedes es que las Acacias era muy integrativa de persona era muy social y también me comentaba acerca de una fiesta que se llevaba a cabo que era la semana casina cuénteme un poco acerca de eso cómo era esa etapa que se vivía allá en la Acacia ya que se menciona en algunas partes de nuestra comuna de Wynn que es muy conocida esta fiesta por los artistas que esta llevaba. Sí, en esos años se hacía la semana casina como decía con grandes candidatas a Reina que en ese tiempo se reunía plata la que reunía más plata en esos años era por la que reuniera campeona era Reina. Entonces claro traí gimbos buenos en esos años, se traían muy buenos artistas como los rambles, dobles, Carlos Carlos salieron muchos dobles también de este festival de las Acacias. Y ahí se hacía donde Don Lucho ahí en el caporal que le hacían en el lado de la vuelta de la arena que era nuestra sede y nuestra sede y ahí se había una cancha de baby y ahí se hacían los campeonatos y se hacían todas las actividades se hacía la noche gala se hacía la noche del festival todo eso y ahí empezó a surgir de a poco lo social del club porque era muy lindo cuando se esperaban los niños, esperaban los regalos también que todo era lo que se reunía en esos años era para reunir fondos para darles regalos a los niños, las 11 también que también nos esperaban mucho también esperar en esos momentos así que bonitos recuerdos de ese tiempo. Y que, que, cuál era la postura? Con la gran animación de Mucha Saber. Si claro y lo bueno lo que ahora Francisco Villar que todavía están actualmente, todavía activo como grupo musical así que le hacíamos un llamado también para que se acerquen al club también y nos den un apoyo también. Perfecto, eso fue lo que lo que pasó en aquellos años con las Acacias. Vivieron momentos felices por lo que se ve, muchas anécdotas que pasó este club. Hay muchas, muchas más, muchas más. Y es por eso que también queremos pasar a una parte triste de las Acacias que puede perder su cancha. Es que eso, bueno, se debía venir porque, como tú sabís, cuando hay una empresa en un pueblo y la empresa ya empieza a ver que las ventas ya no son las mismas que antes, empieza a cerrar fábricas. Y como todos conocen, bueno y los que no conocen, la cancha de Acacias estaba al lado de la fábrica de Polloskip. Y había mucha gente del mismo sector de la Acacias o del mismo sector de todo Biluco que trabajaba ahí porque mucha gente quedó sin trabajo, claro. Cuando Polloskip vendió, vendió la fábrica a AgroSuper, lo primero que hizo AgroSuper fue dividir la cancha. Y ahí ya nosotros ya perdimos la cancha y ahí el club empezó a como, como son los gitanos, ¿cómo son? ¿Cómo se llama? A mudarse. A mudarse. A mudarse. A mudarse. Tuvimos tiempo arrendando en Biluco, después tuvimos problemas ahí, nos fuimos a San Miguel. Ahí también puede existir la confusión de que Claudio Bravia haya salido o que las Acacias es el mismo club que Biluco, ¿no? Puede ser, pero es que en esos años yo creo que jugamos un cuarto como dos meses en la cancha de Biluco. Sí, porque ya la arrendábamos ahí nosotros. La arrendábamos, jugamos dos meses, después tuvimos un pequeño desacuerdo en lo económico y nos fuimos a San Miguel. Incluso jugamos en la cancha Santa Victoria, después terminamos jugando en Santa Filomena. Sí, claro. Andábamos igual que los gitanos, ¿cómo se dice? Sí, cuando andábamos como los... no me acuerdo. Bueno, yo en cuanto al recuerdo de esa cancha, yo tengo fuego. A mí me cayeron lágrimas cuando prácticamente supe que la cancha se los tardía. La perdíamos porque yo era uno de los que yo le ponía traba incluso. Y los chicos, Pidita, Juan Allende iban a jugar y me retaban porque yo le cerraba los arcos con la hambre para que no jugara en la cancha porque yo le quería tener la verdecita. Y uno de los que más me dolió porque fue que yo le regaba. Le regaba esa cancha y pasamos hartas, ¿no? Con esa cancha y con el riego también. Así que una de las personas que más me dolió fue a mí porque fue lo que pasaba de la mañana hasta la noche. Sí, me retaban en la casa incluso en ese tiempo. La pérdida de esa cancha hizo que ustedes dejaran de jugar quizá producto de los grandes gastos que tenían que hacer ya que tenían que costear los buses y las localías, ¿no? ¿Puedes decir? Exactamente. Eso fue lo que fue matando de poco al club porque mi suegro, bueno, yo lo veía también porque también fui, en ese tiempo yo era el delegado del club. Exactamente. Yo iba a las reuniones y mi suegro llegó a sacar plata de su vacío para pagar la localía de repente porque no alcanzaba. Su suegro era el presidente, ¿no? En ese tiempo el presidente del club se llamó Flores que yo, yo, bueno, yo llegué al club cuando el presidente era el Jaime Rosal. Ya, después lo tomó él. Perfecto. En este tiempo, bueno, sin jugar prácticamente, ¿ustedes siempre sintieron esas ganas de volver a crear algo que les nacía y que por lo visto la pasaban muy bien? Era prácticamente de todos los fines de semana. Sí, era bonito recuerdo. Bueno, y en cuanto a, bueno, el club cuando quedó prácticamente durmiendo, se puede decir, bueno, yo me quedé con todo lo que es implementación, lo que quedaba en ese tiempo, que eran mallas o unas pelotas que quedaron pinchadas. Y yo actualmente las tuve guardadas hasta que se reinició el club. Yo después de volví tosas porque yo nunca, nunca usé ninguna cosa que no era mía. Yo, el tiempo que todo el club estaba parado, yo siempre guardé las cosas, las camisetas. Incluso todavía, recordando viejos tiempos, todavía la tercera está ocupando esas camisetas que se ganan en el tiempo. Después de la liga, el club se disolvió y quedaron ahí siempre los recuerdos. Y yo recuerdo que mis suegras se juntaban en la casa donde vivía antes don Juan Carlos Rosel, se juntaban ahí y se acordaban y decían, ay, podrías volver al club a reunirse y todo. Pero sí, vagamente, ¿caché? ¿Fue fácil ese proceso de integración nuevamente a las filas de ANFA? Mira, fue acto caótico porque, bueno, aquí Fernando acompañó a Leonardo a una presentación aquí a la asociación de Wimpos y nosotros queríamos participar en Wimpos. Y bueno, aquí en Wimpos los cerraron las puertas. Sí. Estilo porque... Porque tenían alguna reputación, alguna mala reputación, si vos lo has visto. Y solamente fue porque, bueno, uno que el club no tenía cancha. Ya. Y otro que... Había manos negras porque querían que nosotros no estuviéramos en ninguna asociación. Nos pidieron unas platas que no estábamos en acceso a nosotros. Por el hecho que ellos ya empezaron a pensar que nosotros íbamos a recuperar platas de Wimpos y con esas platas... Porque ya las tenían. Claro, y que ya las teníamos y que teníamos que pagar esa cierta cantidad de dinero para integrarlo a ellos. O sea, no fue el conducto regular que ellos debiesen seguir siempre con cualquier persona, ¿no? No fue. Incluso a Leonardo le hicieron hacer una presentación. Sí. Muy lindo. Bueno, yo no estaba ahí, pero él después me contó y después hicieron votación y por dos votos... Sí. Muchos los dieron la espalda. Más encima, los dieron un plazo de... Claro. 10, 20 días. Claro. El hecho de que ellos decían que nosotros, a esa cantidad de tiempo que nos dieron, no íbamos a formar las series que ellos querían para integrarlo a Wimpos. A lo cual ellos quedaron actualmente como mentirosos porque nosotros tenemos ya nuestras series formadas. Que no iban a tener gente. Y es más, si un club, como dicen, que se formó para burro, cobrar las platas, es falso. Si nosotros se formó para jugar. ¿Y cómo tenemos el nuestro... Tenemos desde infantil hasta primera, súper serio, incluso de... Más cero ya estamos jugando un campeonato de Pioneer. Ustedes ahora están jugando en Pioneer. Claro, porque Pioneer... ¿Y cómo fue ese recibimiento? Muy... Bueno. Bueno, un poquito... Pero las caras... La verdad. Ahí pasó... Ahí pasaron dos cosas. La primera cosa fue que... La primera reunión que fue Javier... Hubieron cosas medias truchas. Claro, el mismo capítulo que el otro. Un poco de interés. Y la persona que hizo eso ya no estaba en la zona zona. Claro. Porque... Descubrieron que era medio... Fraudulento el compadre. Ya. Y ya no estaba en la zona zona. Después nosotros fuimos... A una... Yo creo que fue la segunda reunión que fui con... Cuando fuimos con mi suegro. Sí señor. Ahí fue. Y fuimos con el presidente Francisco Padilla. Fuimos a hablar allá. Y ellos lo recibieron de otra forma. O sea... Abiertamente le dijeron que... Que sí. Que no habría ningún problema que entráramos. Y el costo de inscripción era mucho menor que lo que lo había vendido la asociación de WIP. Claro. Mucho menos. Nosotros también lo exigieron que teníamos que presentar... Bueno... Dos infantiles. Senior. Tercera, segunda y primero. Y... Y... Nosotros lo cumplimos acá abajo. También. Incluso nosotros después empezamos a jugar al partido amistoso. Y después en el campeonato de apertura era la prueba de fuego. Sí. Y ahí el primer partido me acuerdo que jugábamos con las parcelas. Con las parcelas y estábamos todos nerviosos porque dijimos... Y si no llega gente. Sí. Y salió todo perfecto. Estadio lleno. Sí. Con gente jugadora hasta en bancas. Volvió la familia al estadio con nosotros. Mucha gente que ya antes no iban a las canchas apareció con la acacia. Y eso es lo que está pasando ahora. O sea, ahí el club empezó a agarrar bolitos. Sí. Claro, no vamos en los primeros lugares. No. Vamos segundo de arriba para abajo. Sí. Ya. Pero... Al menos tenemos una serie que es la que en este momento va a puntero en Paine que... En segunda división que es la juvenil. Bueno, ya le digo juvenil pero allá es segundo infantil. Sí. Que ellos son chiquillos que se han sacado de la cresta este campeonato y... Bueno, los más chiquititos se están formando porque hay puros chiquititos y... Y contarle también a esos niños que desde esa posición nació también el grande que es Claudio Bravo. Lo otro que nos podemos pasar por harto es agradecerle al presidente que está actual en Paine. ¿Puedo usar el nombre? Don Fernando. Y agradecerle mucho porque él le abrió mucho las puertas. Hasta el día de hoy le ha abierto mucho las puertas. Nos ha apoyado muchísimo todo lo que es la directiva que tiene él. Todo su plan a mayor que tiene él. Y nosotros nos sumamos también a ese agradecimiento ya que como canal RMT de Sport se nos han abierto muchas puertas y... Creo que es grato también recibir eso de parte de... Don Fernando... ¿Para qué decir? Pues yo conocía al antiguo presidente que era Don Tito Calderón que también era una persona... ¿Para qué decir? Y Don Fernando encontramos una persona que también lo aconseja y todo y... Pero a él le gustan las cosas derechas. O sea, aquí pam pam vino vino, como él dice. Y nosotros tratamos de hacer lo mejor en el campeonato. O sea, yo sé que este año muchos jugadores... Bueno, yo le hablo a los jugadores que están jugando este año en el campeonato. Saben que tenemos series que no han ganado mil partidos pero... Lo importante es participar y... Este año yo sé que vamos a estar participando. Pero ya este otro año yo sé que vamos a entrar con todos y... Vamos a estar peleando, luchando en varias series. Capaz que estemos peleando hasta el campeonato. Así que... Muy agradecido por esta entrevista y... Y como te digo con... Harto resentimiento... Y dolor también... Y porque también... Por lo que estás viviendo. Recordar en este momento también. Así que muchas gracias por... Héctor Bravo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes que... Me hayan invitado y... Bueno, a inaugurar este programa. Ojalá que venga más invitado. Y por suerte. Y... Y... Darles las gracias porque ustedes lo han acompañado desde el principio. Desde que se empezó a formar el club. Sí. En los campeonatos nocturnos. No fue más o menos pero igual... Eh... Lo dimos un gustito. Cuando le ganamos a Biluco. Eh... Que... Deja... Darles las gracias que a la familia... Roser Cerna. Sí. Que... Se juntaron y... Ellos regalaron un... Un juego para... Completo para los niños. Los más chiquititos. Que es la tercera infantil. A... La agrícola... Cholombo. Que... Regaló un juego completo para la juvenil. Y bueno... Javier Berrio que... Es nuestro mecena. Él... Se ha portado súper bien y... Desinteresadamente... Ha portado con equipo para el club. En ningún momento lo ha aplicado... A... Oye... Devuélvanme la plata... Que les pasó... Él... Ha sido... Como yo digo... Es nuestro mecena... Actualmente en el club y... Son personas que hay que reconocer lo que han hecho. Y bueno... Y también... Agradecer a los... Que los van a ayudar los días domingos a la cancha. Que está... Aquí presente uno. Y también a Sergio... Maturana. Porque también ha portado por sus pelotas. Y... Bienvenido... El papá también. Un saludo para... Don Guilo. Y... Y a quienes también... Quizá... No pudimos agradecer en este minuto... Porque la televisión es así... También... Eh... Darle la gracia... Claro... También darle la gracia a ustedes... Eh... Por haber estado con nosotros... Eh... También por haber... Eh... Nos permitido compartir esto... Que... Eh... Nosotros lo que queremos con esto... Es mostrarles todas las caras del deporte... Eh... Y es por eso que nosotros como RMTV Sport... Le abrimos las puertas a toda la gente. Agradecimos a los dos... A toda la gente. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Ciudad, Y... eu... Y... Música Gracias.